30 de octubre de 2021 Estamos en Ferrara, que nos hemos venido de Bolonia en 3 Nos ha costado el billete, unos 5 euros cada uno Y estamos a 40 kilómetros de Bolonia Y vamos a visitar Ferrara, que es una ciudad El patrimonio de la humanidad por la humanidad Justo en el centro de la ciudad de Ferrara Nos encontramos con este componente castillo Que fue mandado construir para la familia del Este Y establecer aquí su porte local En el patio del castillo tenemos una exposición temporal de esculturas Con la temática de la mujer, el caballero, las armas y los amores El castillo del Este es uno de los castillos más imponentes y majestuosos De los que existen en Europa de la época medieval Construido en el siglo XV Y está rodeado perimetralmente por un pozo lleno de agua Que le sirve como sistema defensivo ¡Ahora de la gente ya está rodeada! ¡Mira! ¡Mira el plan de esculturas que se da la figuera! ¡Mira! 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 En la plaza de la catedral se encuentra el palacio que sirvió de residencia para la corte ducal de la familia de los estes que es del siglo del siglo 13 y ahora es el ayuntamiento y dentro está el patio que es precioso y que se llama ahora pues plaza del municipio el patio del palacio de la corte ducal ahora llamado la plaza del municipio otro de los edificios importantes de ferrara es su catedral construida en el siglo 12 y que no podremos verla por dentro porque se encuentra cerrada por obra no 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 ferrara la ciudad que está a medio camino entre florencia y venecia es un maravilloso testimonios de arte y arquitectura medieval y renacentista. La gran cantidad de monumentos de esta época y el florecimiento que tuvo cuando aquí se asentó la corte ducal de la familia de los estes, que contrataron a los mejores arquitectos de la época para hacer asuntuosos palacios y edificios, le ha valido actualmente para ser nombrada desde hace unos años como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Ferrara, además de ser una ciudad preciosa, llena de palacios y monumentos, es también muy atractiva para pasear por sus bonitas calles. Bonitas calles de estas raras, para disfrutar de una buena base teata. Vamos a recorrer la calle de Levolt, que es la calle más auténtica y genuina de Ferrara. Es una calle que se ha mantenido intacta desde la Edad Media. ¿Vamos? Sí. Estos arcos que vemos en esta calle, que unen ambas aferas, ¿no? Sí. Pues tiene su significado. Se utilizaba para que los trabajadores pudiesen trasladarse desde una parte de la calle donde estaban sus casas a sus lugares de trabajo y talleres que estaban al otro lado de la calle. ¡Vamos! 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 Nos despedimos de Ferrara contemplando este bonito Palacio de los Diamantes de la época renacentista, construida la fachada en mármol blanco y rosa, mármol de Verona. ¡Vamos! El Creer ¡Suscríbete al canal!